Bueno, no, muy complacido entregar esta vía. Primero para la competitividad de la región, tanto de Benadillo como de Santa Isabel. Y una zona terriblemente afectada por la inseguridad, la famosa vuelta al taco, donde uno no sabía si era la vuelta al taco o la vuelta al atraco, como lo dije alguna día aquí en el discurso. Pero bueno, lo importante es que hoy entregamos la vía terminada. Una obra muy bien hecha, una obra señalizada para el servicio de todos los ciudadanos y que esto establece un factor de competitividad para esta región. Ciudadanos de Santa Isabel y de Benadillo que lo necesitan y que tienen todo el derecho de reclamar cada día una mejor vía para ellos. Tengo que reconocerle a la empresa de ingeniería que nos hizo esta obra, que lo hizo de manera rápida, que la hizo de manera profesional, que es una empresa que acepta y escucha los reclamos, hasta los regaños, no solamente del gobierno sino de los ciudadanos. Creo que de esa manera queda muy contento y muy complacido, no tanto el gobierno sino los ciudadanos, que es lo que nos interesa al fin y al cabo. Esta obra tiene una inversión superior a los 2.000 millones y creo que, repito, lo que dije aquí en la intervención, es una obra que garantiza todo el tema de su protección vía. Gracias. 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 Gracias.